...todo el país. Participaron en el montaje de la terminal GLP de Cienfuegos. Legitimaron que podrían ser reutilizadas las balas que anteriormente almacenaron amoníaco. Transmiten sus competencias en varios emplazamientos. Trabajamos indirectamente en la base que se está montando en Ñico López. Y tenemos en perspectiva un programa, un proyecto que... ...continuar para la recuperación de otras balas que están en Nicaro. Y alcanzará otras provincias e islas de la juventud. Asumen un programa priorizado por la Unión Cuba a Petróleo... ...debido a la experiencia en verificar la operación segura de equipos de alto riesgo industrial... ...y el adiestramiento a técnicos y obreros a pie de obra. Son normas aprendidas en el Centro Nacional para la Certificación Industrial en Cienfuegos... ...y refrendar la integralidad mecánica en los depósitos de gas licuado del petróleo en el país. Bóricas y Acuatero, Sistema Informativo de la Televisión.